Es lamentable la situación de violencia que está ocurriendo en el departamento del Cauca y en especial en el municipio de Argelia. En este atentado, el día de ayer, en horas de la tarde-noche, deja como resultado un menor de edad muerto y 13 personas más heridas que estaban en un espacio deportivo compartiendo y practicando todas nuestras acciones deportivas. Esto significa que estas acciones terroristas hoy se están direccionando a nuestra población civil. Son los que directamente están afectados, como lo hemos reiterado en meses anteriores. El conflicto en el departamento del Cauca está siendo netamente direccionado hacia la población civil violando el derecho humanitario, derechos humanos, derecho internacional humanitario. Para nosotros, como gobierno departamental, es lamentable esta situación. Que todos los días se enlute nuestro departamento del Cauca, sobre todo con un menor de edad, Dylan, un estudiante del Miguel Zapata, del Plateado, hoy ya no está con nosotros. Igual que nuestro amigo Esteban, que cayó también en un atentado terrorista en el municipio de Miranda. Nuestros niños se nos están yendo, se nos están yendo de este mundo. Es el momento para que todos nos unamos, todos los habitantes del departamento del Cauca, para nuestros colombianos y comunidad internacional, para que hagamos una movilización por la paz en el departamento del Cauca. De esa manera poder proteger la vida de nuestra población civil. El accionar de estos violentos es reiterativo. Se está escalonando cada día más la guerra en nuestro departamento del Cauca y nuestra población civil está inerve. Este es el llamado que hacemos también al gobierno nacional, para que de manera oportuna la misión Cauca se implementen los territorios y de esa manera, a través de inversión social, podamos también impactar positivamente a nuestras comunidades generando espacios de paz. Estamos articulándonos con todos los alcaldes, los líderes, los sectores políticos para ponernos a disposición del derecho a la vida, para proteger el derecho a la vida de nuestros caucanos y caucanas en nuestro departamento del Cauca. Tenemos que hacer algo diferente. Y ese diferente es unirnos todos dentro de la diferencia para proteger nuestros habitantes. El departamento del Cauca se está bañando cada día más en sangre. Esto es Aportando al Cauca TV.